Que Ximena Monteverde le están haciendo bullying igual que a nosotros, los que están detrás de cámara, sus compañeros de trabajo. Sí, yo lo he visto. Y eso es porque es por sus looks. Así que vamos a descubrir cuál es el motivo, cuál es la razón. Pónemela a Juan. Buena, 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 buena. Bienvenidos a Escuela de Cocina, Jusquí. Y aquí, ¿cómo les va todo? Muy bien. ¿Cuándo empieza la carrera de embolsado? Una re linda, re linda. No sé, no sé de qué sería Coco. No sé de qué te reís, hermano. Una chocotorta, chocotorta. Una chocotorta, soy una chocotorta. Chicos, voy a venir desnuda en breve. No. ¿Perdón? ¿Cuándo comienza la carrera de embolsado? Le dijeron que tienen los mismos compañeros de trabajo que nosotros. Acá nos dicen barbaridad, pero eso a nosotros nos fortalece Ximena. Así que se la vio con un mono, ¿no? Un mono con hombreras. Así que, Bruno, ya, ¿cuál es tu puntaje? Mi puntaje es un... Acá, voy a vivir acá, querida. Un 6. Acá. Y en realidad, más que puntaje, le vamos a poner un dedito para arriba. Bien. Bruno le pone un dedito. Voy a hablar detrás de cámara. Ah, ok. Voy a hablar detrás de cámara. A ver, y apretame, apretame que te lo voy a decir bien en primer plano, que lo resisto. Ay, qué valiente. Qué valiente. Con anteojos te lo resisto. Bueno, detrás de cámara, señores, aprendan. Aprendan. No solo es bella, sino que cocina como los dioses. Ay, gracias. Y se viste hermosa. Gracias. Ah, ahí está. Muy bien. Por favor, mamarrachas, criticándola con el look. Está hermoso. Qué carrea embolsado. La carrea embolsado de lujo. Está divina. Ese parece horrenso que le grita atrás. No sé quién fue. Es por la textura, me parece. No sé. Está hermosa. A ver, yo digo que Jimena tiene el mono, que es tendencia. Sí. La sombrera, que es tendencia. Sí. Oversize, que también es tendencia. Así que, la bancamos a Jimena. Árbaro. Un 9. Claro, entre tejidos se entiende. Entre ellos se entiende. Entienden. Vero, de la canal, una diseñadora. No, no, mirá lo que te sentaron al lado. Mirá lo que es eso. Una princesa. Una reina. Gracias. Bueno, me encanta Jimena porque ella es como fresca, se banca todo. Sabe llevar la prenda, la hace como suya. Me parece que está súper correcta vestida. Además, contiene como un brillito la del tejido. Sí, tiene una tecla como de lurex. De lurex, ¿no? Exacto. ¿Cómo tiene? Y me gusta que se la jugó y se puso un calzado de otro color. Para mí está genial. Es un 9. Mirá, mi amor, aprendan. Coco, café, atrás de cámara. ¿Qué sabe? Agárrala la molinecos. Gracias. Gracias.